Para tapar un agujero de pequeño diámetro en la pared, solo necesitas una espátula y un bote como este de yeso o de aguaplás, que se aplica directamente sin necesidad de añadir agua. Con un trozo de cartón formamos un pequeño canuto. Lo metemos en el agujero. Si sobra algo, lo cortamos para que no sobresalga. Ahora tapamos el agujero con la pasta. Alisamos con las pátulas. Finalmente, limpiamos alrededor con un trapo húmedo. Cuando se haya secado totalmente, pintamos con la misma pintura de la pared. Aunque lo ideal es pintar la pared entera, para que no se note nada. Muchas gracias por tu atención. Adiós.